A continuación viene con nosotros Edifito, entonces, cronómetro de nuevo en cero, por favor. Estás viendo acá en el monitor de medios, están tus 5 minutos cargados y el escenario es tuyo. Adelante. Ella es Paula y es copropietaria. Él es Manuel y es el administrador del edificio donde vive Paula y de dos edificios más. Ellos son María, Pedro y Nicolás, miembros del comité del mismo edificio. Como billones de chilenos, ellos viven en comunidad. Sin embargo, la convivencia es compleja. Mesa a mes Paula no tiene claro el origen de los gastos comunes. Manuel se estresa por toda la información que debe calcular y enviar, mientras que el comité trabaja y tiene poco tiempo, por lo que no logra acceder de manera rápida a toda la información que necesita. Todo esto conlleva a problemas en la comunicación que debilitan la confianza mutua. Por eso deciden contratar Edifito, la primera plataforma tecnológica para condominios que facilita, mejora y transparenta la gestión de la comunidad. Con Edifito, Paula tiene acceso a toda la información de gastos, teniendo además la opción de pagar en línea. Manuel ya no se estresa. El cálculo y envío de remuneraciones y gastos comunes ahora son automáticos. El comité está feliz, accede a la información que necesita cuando quiere, se comunica y confía en su administrador. Y más aún, cuenta con un equipo de atención al cliente preparado para resolver dudas administrativas y del servicio. Te invitamos a que tú también seas parte de Edifito. Edifito, mejorando la vida en comunidad. Una empresa de miconserje.cl Bueno, yo soy Gonzalo Cortés, soy socio gestor de Edifito. Edifito es una empresa que tiene más de 15 años. Fuemos de los primeros en la nube. Y tenemos más de 4.500 edificios, 450.000 usuarios en toda Sudamérica y operaciones en alrededor de 5 países. Yo, cuando venía aterrizando, miraba este Santiago. Y cuando uno ve nuestro sistema y uno dice, bueno, ahí están los clientes, uno dice, le voy a ir a vender a ese edificio, a ese otro, voy a ir con el consejo de administración y le voy a explicar que Edifito es una plataforma completa, un software gigante que permite que administre todos los ítems de la vida en un condominio. Desde los ingresos, los egresos, todo lo que tiene que ver con el tema de los gastos, todo lo que tiene que ver con portería, paquetería, instalaciones, todo lo que se puedan imaginar lo maneja el sistema. Entonces, resulta que no fue tan fácil como uno pensaba. Hoy día, después de 15 años, claro, uno tiene una cartera, pero hubo que vencer muchos paradigmas del mercado. Entonces, yo ayer pensaba también en una presentación y dije algo parecido. ¿Cómo lo hacen los bancos? Porque los bancos, yo veo edificios y los bancos ven personas. Aquí tenemos cientos de personas. ¿Cómo yo sé qué personas, quiénes de ustedes necesitan un crédito? O las que tienen la misma edad, dónde viven, qué hacen. Entonces, y ahí pensé también que para los bancos es igual que de difícil que para mí tener nuevos clientes. Entonces, ¿cómo se une Edifito en este proceso? Edifito, como bien dice Ramón siempre, es un ecosistema digital. Entonces, lo que nosotros proponemos es que los bancos lleguen al edificio a través nuestro. Si uno pregunta cuántas veces entra una persona a la app del banco en el mes, uno podría decir cinco veces, ocho veces, diez veces con suerte. Bueno, Edifito entran cinco veces al día. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos las notificaciones del condominio, manejamos la paquetería, todo lo que es el uso de instalaciones, el control de visita, el control de acceso, la apertura de los portones, para entrar, para cerrar. Con Edifito tú haces todo lo que necesitas con su app. Por lo tanto, somos un canal ideal de comunicación. Entonces, comparar, entrar cinco veces al día o cinco veces al mes, creo que es una gran, gran oportunidad. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Y hoy día ustedes tienen esa oportunidad traducida en que muchos bancos ya tienen cuentas corrientes con dominio. Las tienen, ustedes las tienen y saben quién es el administrador, dónde está. Pero ustedes no conocen a nadie de ese condominio, a nadie. Nosotros los conocemos a todos. Entonces, lo que yo les propongo es que los bancos, junto a Edifito, podamos abordar esas cuentas y convirtamos cientos o miles de cuentas corrientes con dominio que ustedes ya tienen en cientos de miles de nuevas cuentas copropietarios donde ustedes van a saber quiénes son, van a saber qué hacen. Nosotros tenemos clientes de 15 años y en 15 años pasan muchas cosas. Uno se casa, compra casa, se compra auto, se cambia de casa, se vuelve a casar eventualmente. Entonces, yo los invito a eso, a que pensemos en el fondo. Edifito es una plataforma que se queda, nosotros no somos de uso de un mes, dos meses, nosotros estamos años. Por lo tanto, la comunicación es continua. Así que los invitamos a innovar, innovemos juntos. Nosotros ya estamos trabajando con muchos bancos dentro de Sudamérica. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad y ojalá que podamos hacer cosas juntos. Gracias, Edifito. Desde Chile, dicen que es una odisea venir desde Chile. Uy, qué odisea. O sea que, doble voto. 15 horas, 15 horas.